Bueno, ¿qué vas a preparar hoy? Bueno, hoy tenemos una receta para atrevidos, me animo a decirte. A ver. Para osados, para aquellos que quieran probar algo distinto en la cocina. Es una receta muy interesante que se consume en aquellos países que son cafeteros, por ejemplo en Colombia, en algunas regiones de Brasil también. Y es una receta que se llama pollo al café, la gana. Pollo al café. Exactamente. Uno piensa en el café y piensa inmediatamente en algo dulce, pero tengamos en cuenta que el café, naturalmente, digamos, no es dulce. Uno le da un agregado de azúcar posterior al café y recuerda mucho a la cerveza negra por los aromas que tiene y con el pollo realmente es un maridaje extraordinario. Así que yo les diría, no se pierdan la receta de hoy porque está buenísima para aquellos que se atrevan y se animen a probar algo distinto y ya van a ver qué interesante que queda la gana. Bien, está bueno. También lo podemos hacer gracias a nuestros amigos, por supuesto, del Mercado Norte que nos ofrecen estos cafés de extraordinaria calidad. Tengo uno colombiano y uno brasilero en este caso que lo vamos a mezclar para poder lograr un buen blend, digamos, de sabores. Que lo pueden conseguir, tienen una gran variedad de café ahí en el puesto 131 para que puedan aprovecharlos y disfrutarlos. ¿Cuál es el brasileño ahí? El primero, el de adelante. Mirá vos. Así que bueno, el negro, me dicen, acá me van. Me estuvo dando, antes de que saque la damajuana, Miguelito me estuvo dando unas clases de cómo se toma con damajuana. Ah, claro. Con el codito. Con el codito. Con el codito. Se carga la damajuana en el codito. Exactamente. Sí, sí. Me dijo que él llegó a levantar hasta una damajuana de 10 litros. Ah, sí. Levantó una de 10 litros. Mirá, así que se ve que tiene fortalecido el brazo que tiene Miguelito también. Tiene un buen hombro, Miguel. Así que bueno, y vamos a acompañar esta receta con un arroz que ya que estamos haciendo podríamos decir una receta un poco casi de Centroamérica relacionada con el café, que relacionamos un poco esto con el Caribe. Muchas veces vamos a hacer un arroz con un poco de palta y vegetales. Bien. Para que quede realmente muy interesante y podamos disfrutar de una receta distinta y yo te aseguro que es riquísima. Solamente hay que animarse a probarla. Bueno, muy bien, Dante. Vuelvan un ratito para preparar nuestro pollo al café con arroz y palta. Y palta, exactamente. Bueno, muy bien. Guardala en la heladera. Ya la voy poniendo en la heladera. A la damajuana. Así podemos tomar un trago de trago de majuana. Bueno.